¡Ja, ja, ja! ¡Como no lo veas! Ya, está bien, soy bueno, vamos en la onda. ¡Así, rope! Vamos en ahí. ¡Uno! ¡Ay, qué fría que estás! ¡Espera la desante! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Seis! ¡Otro! ¡Nueve! ¡Bien! ¡Vamos de más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Siete! ¡Otro! ¡Nueve! 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 ¡Nueve!